Salud jóvenes, hoy vamos a ver algunas reacciones características del hierro 2 en forma de sulfato ferroso. Así que he preparado una disolución y lo voy a enfrentar a una serie de reactivos, empezando con el hidróxido potásico. Aquí en principio lo que tiene que hacer es producirse la precipitación del hidróxido de hierro ferroso, que es blanco prácticamente incolor. Efectivamente, si aquí no se ve ningún color pardo por el momento, es porque estamos ante hierro 2. Bien, pero veremos cómo al cabo del tiempo eso puede evolucionar por oxidación al aire y se transforma en hierro 3 y será pardo. Bueno, a continuación encontré casualmente, pues, un hidróxido de bario. Nada especial, sino simplemente que aquí lo que tiene que ocurrir es algo así como una doble precipitación, que es que precipite sulfato de bario y el hidróxido de hierro. Así que tendría que ponerse blanco por todas partes. Lo dejaremos reposar un rato para que evolucione y se forme todo, vamos, blanco por todas partes, como digo, de dos precipitados. Bueno, el siguiente sería el tratamiento con amoníaco. Vamos a ver. No lo he sacado para que no apeste todo el tiempo el amoníaco, así que ahora colocaremos aquí una gota de amoníaco concentrado. Una gota grande ha sido. Bien, y vamos con el sulfato ferroso. Bien, ahí precipita el hidróxido ferroso verde. Se le ve clarísimamente. Bueno, pues muy bien. Vamos ahora con el carbonato sódico. A ver si precipita un carbonato ferroso similar. Bien, sí, también se le ve bien. Bueno, ahora iríamos con agua oxigenada para ver cómo se oxida a ver. Por aquí. Uf, una gota bien gorda ha salido. Sí, ven. Y vamos con el hierro 2 que deberá de oxidarse a hierro 3. Bueno, no hay ninguna duda de que inmediatamente, ¿verdad? Vale. Vamos a ver ahora qué pasa con el ácido oxálico, que en principio debería darnos un oxalato de hierro 2, que es un compuesto bastante interesante porque es de los que cuando se descomponen térmicamente deja un residuo de óxido de hierro bajo, muy mal definido, pero que es piropórico. A ver, qué hace. Bueno, bien. Sí, está formándose el oxalato ferroso. Bien, no hay problema. Todo va normal. Vamos con un metabisulfito. No sé por qué he puesto este porque no he hecho nunca. Es simplemente por ver si precipita un sulfito o no precipita un sulfito. Pero no tengo claro porque no tendría, no conozco justamente esta reacción. Lo dejaremos ahí a ver cómo evoluciona. El yoduro amónico, sí. Sí lo he seleccionado el yoduro amónico porque no deja de ser un indicador de hasta qué punto existe algo de hierro 3 porque, como sabemos, el hierro 3 oxida al yoduro hasta yodo y, como he dicho, es muy escandaloso, pues es muy sensible y tal. Bueno, me da a mí la impresión de que tenemos una sal ferrosa francamente buena, aunque no sea la sal de mor, que es la que diríamos más estable. Vamos a ver con un santato, el metilsantato de sodio. Vamos a ver si se forma un complejito y cómo es. Bueno, aquí no se puede ver ninguna, mucha maravilla porque encima se ha formado una, bueno, ya se quitan eso. Vamos ahora con un dietil ditiocarbamato para que se forme también el dietil ditiocarbamato de hierro. Bueno, pero encontré un dimetil ditiocarbamato de sodio porque el de arriba es el de talio, que es uno que he preparado hace tiempo, pero he encontrado este, está un tanto deteriorado este dimetil ditiocarbamato de sodio. Vamos a ver si reacciona igual, peor, mejor o más rápidamente. Bueno, veremos al cabo un rato como han ido las cosas. Aquí he colocado la ortofenantrolina porque como sabemos la ortofenantrolina y las bipiridinas pues forman complejos, bueno, ya ves, ¿eh? Este es famosísimo, ¿verdad? El de la ortofenantrolina. Bien, ahora tengo aquí un ferrocianuro que en principio el ferrocianuro no debe hacer nada de particular porque sería un ferrocianuro, bueno, perdón, sí, un ferrocianuro ferroso, ¿eh? Lo mismo. Con un sulfuro de sodio, vamos a ver si se forma un sulfuro negro. ¡Jo! Pues si no se forma un sulfuro negro, este sulfuro debe ser yo que sé qué, porque el sulfuro de sodio, perdón, el sulfuro de hierro típicamente negro, vamos, está más que visto. Y no creo que el medio sea ácido para que no se forme. En fin, aquí he colocado un ácido etilendiaminotetraacético, que es un agente complejante, que lo que debe de hacer, pues será mantener en disolución al hierro 2. Bueno, y aquí había colocado finalmente, pues, un par de potenciales oxidantes del hierro 2. Ya vimos el agua oxigenada que bien oxidaba, pero este par de potenciales oxidantes son una sal de plata y una sal de oro que tengo por aquí a mano. Vamos a ver entonces con nitrato de plata si se ve algo o no se ve nada. Colocaría un poco de nitrato de plata, un par de góticas y ahora el sulfato ferroso y tal. Bueno, está bastante claro que la plata no quiere reducir, no quiere reducirse a plata metálica con el hierro 2. Vamos a ver el oro, si sí que se reducir, o sea, si oxida al hierro 2, al hierro 3. Vamos a colocar aquí un poquito del cloro a un rato y ahora una gotita o dos. Ah, sí, eso sí, inmediato, la reducción a oro metálico ha sido inmediato. Además, un oro muy bonito porque queda, en vez de negro, negro, queda pardo y negro. Es que ya sabéis que el color varía bastante en función de las condiciones de reducción y de no se sabe qué. Como no quiero irme triste, estoy aquí dando golpes al sulfuro sódico porque no sé qué pasa, que no reaccionaba. Bueno, esto ya es otra cosa, ya se va poniendo usted en plan sulfuro de hierro negro, pero es que vamos, estaba yo más que mosca que no aparecerá por aquí negro por ninguna parte. Bueno, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.